La verdad que para nosotros empezamos este fin de semana bastante tristes porque se nos fue Javier Alvarenga, un colaborador de la Cámara, muy comprometido como pocos y la verdad bastante consternado con lo que pasó por la forma en que se fue dando, ¿no? Bueno, ¿cómo se dieron los hechos, Ortigoza, según lo que pudieron saber? Bueno, nosotros, él había pedido licencia porque se iba a someter a una operación en un principio de... no era muy complicada, una operación de vesículas, por unos pequeños cálculos que tenía en la vesícula, tengo entendido que por la paroscópica que hoy con la medicina moderna, eso nos reviste mucho más riesgo. Bueno, eso fue el lunes y el día de ayer se empezó a sentir mal y, bueno, a la tarde se internó en un sanatorio del centro y, bueno, fue empeorando a la noche, recién se internó creo que a la una, a la noche se... según lo que me informaron ahí los parientes, bueno, le entró a la sala de operaciones y en momentos que no sabemos bien dónde va a terminar, le agarró un paro cardíaco, lo reanimaron y después entró al quirófano y, bueno, ya de ahí ya agarró nuevamente otro paro. Bueno, para nosotros es muy confuso todo porque no... es un muchacho de un poco más de 30 y 35 años, alrededor de 35 años, es muy joven, es un licenciado en la administración de empresas, también que daba clases en la facultad, en la UNAM, es muy activo, muy sano, muy saludable, entonces, este... con muchas ganas de vivir, hacía deportes y, bueno, la verdad que estamos muy dolidos, muy sentidos. ¿Cuál fue el diagnóstico que se dio desde el sanatorio que lo atendió a Javier? Bueno, según lo que comentaron familiares, te digo, como que fue una... causa de una úlcera y es una especie de peritonitis que le agarró, pero, bueno, creo que está... estaríamos, este... hay familiares que estarían investigando a ver qué sucedió, ¿no?, pidiendo mayores precisiones al respecto. Él se sometió a esta operación el día jueves. El día lunes. El día lunes. Sí, pero se sentía bien el martes, todos los demás días se sentía bien, salvo el jueves que se empezó a sentir mal. Y, bueno, siempre todo el mundo sabe que una operación de vesícula debería ser una cosa sencilla, ¿no?, es más que para extraerle un ejército con este método, pero no sé, bueno, no quiero hacer juicio de nada porque yo la verdad que no... que desconozco, pero la verdad que estamos muy preocupados, ¿no?, muy, muy... muy choqueados con esto, no esperábamos, no esperábamos que pase esto, ¿no?, es un chico que con muchas ganas de vivir y muchos proyectos y... y bueno. Ortigusa, ¿se hizo algún, o se va a hacer por parte de la familia, no sé si usted tiene conocimiento, algún pedido de informe para el sanatorio, para lo del sanatorio? Sí, yo estuve escuchando la preocupación en ese aspecto, entonces, bueno, habría que ver si lo llevan a cabo o lo concretan. Desde la Cámara de Comercio nosotros estamos haciendo la averiguación de pertinente a ver qué se puede hacer, pero bueno, como no somos familiares directos, estaríamos limitados, ¿no? Pero les preocupa y les llama la atención esta situación, ¿no? Sí, nos llama muchísimo la atención lo que ha sucedido, sí. Bueno, ¿los restos de Javier fueron velados? Están siendo velados en la sala que queda por la calle San Martín casi 25 de mayo, ¿sí? En la sala velatoria de ahí, y ya hay mucha gente, está concurriendo mucho. La verdad que era una persona muy querida, con muchos amigos y siempre predispuesto a ayudar a quien lo necesitase, así que muy comprometido con todos, así que bueno, la verdad que es una muy, muy lamentable pérdida. Sí, sin dudas. Y posteriormente, ¿dónde van a ser trasladados los restos de Javier después del velatorio? Tengo entendido que mañana está previsto el entierro en horas de la mañana y todavía no me confirmaron la hora. En cementerio Tierra de Paz, sí. Bueno, Ortigoza, desde ya el pésame por esta pérdida. Importante, sin dudas, decíamos nosotros también, desde la Cámara de Comercio para ustedes. Y bueno, y seguir las averugaciones pertinentes porque la verdad que llama la atención de una operación simple con esta conclusión, digo, llama la atención y pedir los informes a quien corresponda, en este caso el sanatorio que le dio la atención a Javier, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que no somos de quedarnos, por lo menos, con los brazos cruzados cuando suceden cosas que no, no... que por lo menos tenemos una duda razonable, ¿no? Sí. Claro. ¿El médico habló? ¿Dijo algo? No, no, nosotros no tuvimos contacto con el médico. Estamos, te estoy transmitiendo lo que familia directa han conversado con los médicos.